Y bien, hoy no, ayer me parece, el Congreso ha aprobado una ley que busca incentivar a las empresas con, digamos, con facilidades tributarias para que desarrollen proyectos de investigación tecnológica, proyectos de innovación. Estamos con el Ministro de la Producción, Piero Getzi, para hablar de este y eventualmente otros temas, si hay tiempo. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos efectivamente muy contentos porque el martes la Comisión Permanente del Congreso pasó este proyecto de ley para incentivar la investigación y desarrollo para la innovación empresarial. Muy importante porque sabemos que el Perú está súper rezagado en esa área, en todos los índices de competitividad salimos en el 10% inferior en esos temas y gastamos .12% del PBI en gastos de investigación y desarrollo. Pero .12% era la cifra anterior, clásica, pero ya es más, ya es más. Ahora yo lo escuchaba a la gente del CINCID y a otros decir que estamos por lo menos en .20% o .23%. En realidad el número oficial es todavía .12%. Puede ser un poco más, pero el promedio de mercado latino es .75% y el promedio de la OCDE es 2.40%. Lo que ocurre es que el .12%, como en el momento no hay un incentivo tributario a la investigación y desarrollo, las empresas no la declaran completamente. Entonces puede ser que el número sea un poco más alto, pero igual gastamos, inclusive el .2% es la tercera parte que el promedio de la región y mucho menos que Chile y Israel gasta 4%. Entonces estamos realmente en ese caso súper rezagados en un tema que es posiblemente tan importante como la educación. Es como que hemos, yo creo que gracias a Dios, y ya estamos viendo los resultados, como país hemos logrado darnos cuenta, concientizarnos de lo importante que es la educación para el futuro y los temas de innovación, investigación y desarrollo son tan importantes como la educación y todavía no tenemos esa conciencia. Entonces un poco, creo que este proyecto de ley debería, y uno, bueno, esta ley aprobada debería apoyar en esa dirección. Bueno, ¿y cuáles son los incentivos exactamente? Básicamente, hay un cuadrito que lo tienen ahí. A ver si los podemos ver. Claro, lo que tenemos es que la, digamos, en la situación actual o la previa, digamos, una empresa, por ejemplo, tenía ventas de 1.000, compras de 4.50, salarios de 4.50 y gastaba en investigación y desarrollo 50. Eso significa tener una utilidad neta de 100, una utilidad de 100 antes de impuestos y pagaba un impuesto de la renta, digamos, de 28, ¿no? 28% o 28 soles, ¿no? 28.000 soles, como queramos, ¿no? En el caso, con la nueva ley... ¿28% debería ser...? De 100, 28. Ah, de 100. Claro, de la ganancia, claro, de la ganancia, ¿no? Entonces, en el caso, ahora lo que ocurre es que el Estado reconoce un factor de 1.75 del gasto. Entonces, en vez de reconocer 50, como en el caso de la izquierda, se reconoce 87.5, que es 175% del gasto inicial. Entonces, obviamente hay una menor utilidad y el impuesto pasa a ser, en vez de 28, 17.5. O sea, hay una reducción de 30% de impuestos, digamos. El Estado empieza a pagar, si uno mide bien los números, el Estado empieza a pagar casi el 49%, exactamente el 49% de los gastos de investigación y desarrollo. Tanto en menor impuesto a la renta natural, más esta reducción adicional de 75%. Es una medida bastante potente. Chile tiene 48%, estamos a niveles similares a lo de Chile, pero hemos logrado también mejorar lo que hacen algunos de nuestros vecinos. ¿Por qué? Por ejemplo, Chile tenía esta medida, que tenía dos restricciones. Una, un número máximo por empresa, pero además un porcentaje de las utilidades netas. Pero eso tenía como problema que una empresa nueva, digamos, que gasta en investigación y desarrollo, tenía pocas utilidades netas, entonces no puede deducir casi nada. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es, hay un límite por empresa. Yo oía en los diarios salieron un par de imprecisiones. La primera es que decían que el gasto total, límite, era 10 millones de soles. Sí, eso hay un tributarista, Gustavo Lazo, que ha preparado eso. Claro, esa información no es correcta. ¿No es correcta? No es correcta. Lo que es, lo que el límite... ¿Qué es el gasto en inversión en...? Por empresa, por empresa. El límite por empresa... En inversión en investigación y desarrollo. El gasto límite por investigación y desarrollo es alrededor de 25 millones de soles. Ah, ya. Que es bastante, digamos, para la empresa que más innova en el Perú o gasta más, gasta aproximadamente 10 millones de dólares. Entonces, estamos cubriendo a la grandísima mayoría de empresas, ¿no? Entonces, es un... Yo creo que lo que ocurre es que la deducción se da sobre el impuesto a la renta y no sobre el total. Es una confusión, tal vez, del tributarista. Ahora, parece que todavía se requieren las certificaciones, de Concitec... No, bueno, acá lo que... Obviamente, lo que tenemos que hacer es, como toda ley en el Perú, requiere ciertos candados. Entonces, para evitar, digamos, excesos, ¿no? Pero acá lo que estamos haciendo, vamos a trabajar el reglamento. Ya esta ley la trabajamos, digamos, la diseñamos en el Ministerio de la Producción, la trabajamos con el MEF, SUNAT y Concitec, ¿no? Y ahora, la siguiente etapa es trabajar el reglamento, la ley. Que tenemos que pedir requisitos que sean razonables, porque nosotros hemos tenido mesas técnicas con el sector privado, con las empresas que innovan, y lo que nos dicen es, si nos obligan a revelar demasiada información, no vamos a... ¿No? Vamos a... Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta que lo que vamos a pedir son información necesaria para evaluar, pero tampoco excesiva. Ahora, hay una... Algunas personas han dicho que Concitec se ha demorado demasiado en evaluar. Eso no es verdad. Solamente en realidad, como no había incentivos tributarios antes, solo se ha presentado una empresa. Claro. Y esa empresa se demoró 27 días en evaluar, que es bastante razonable el proyecto, ¿no? Claro, claro. Entonces, no ha habido ese problema. Yo creo que acá estamos trabajando muy de la mano con Concitec. Hay mucha complementariedad, nosotros más cercanos al sector empresarial. Yo creo que lo que fue bueno en esta ley es también, como se presentó al final del año pasado, tuvimos tiempo para mejorarla, para consultar con el sector empresarial, y ver también qué cosas hay que hacer para que eventualmente funcione bien. Porque creo que la parte más difícil siempre es que funcione. En el Perú hemos hecho muchas leyes que tienen tantos candados que al final se vuelven efectivas. Entonces, ¿para qué le hicimos? Entonces, en este caso es, tenemos que hacer que esto funcione para cerrar esta brecha, pues, que es total. Bueno, muy bien, es un avance. Esperemos que efectivamente el reglamento sea eficiente. Ahí lo vemos, se toma. Ahí se hace. Bueno, rápidamente, ¿cuáles son las principales iniciativas de su sector que están avanzando, digamos, en la línea de lo que usted... Del plan de diversificación productiva. Sí, bastante, ¿no? En el sector industria, ¿no? En el sector pesca tenemos otras cosas que podemos hablar con muchísimo en cualquier momento. Exacto. Pero en el sector industria estamos trabajando en estas mesas técnicas ejecutivas. Ahorita hemos comenzado con dos sectores y tenemos dos más. Que son agricultura. Agricultura y forestal. Con un avance tremendo. ¿Así? La verdad es que el sector privado, digamos, por ejemplo, teníamos veintitantas barreras burocráticas. El sector privado, lo que hacemos es nos sentamos, el sector público y el sector privado. Ya. Y el sector público se sienta, por ejemplo, para forestal, CERFOR o CINFOR, el MINAM, el Ministerio de Agricultura propiamente produce, y los gremios, digamos, ¿no? Entonces lo que empezamos a ver es cuáles son los problemas que tienen los gremios para que este sector vuele, pues, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es simplemente que el sector público, que no está coordinado siempre, o muchas veces no está coordinado, solamente sentado en la mesa se da cuenta que hay cosas que se pueden mejorar simplemente por estar conversando. Ya. No hay, es como es un, es el espacio de diálogo. Es tan exitosa esta mesa que se están reuniendo todos los martes. El sector privado pide que se reúnan. También la mesa cuícola. La mesa cuícola también es una mesa bastante, en que estamos viendo el sector privado viniendo todas las, ¿no? De manera muy frecuente con nosotros y diciéndonos, tenemos un espacio, por lo menos, para conversar. Y nosotros, la restricción que hemos puesto es, no se van a discutir acá exoneraciones tributarias. O sea, hay una metodología de trabajo. Acá no es para que me bajes el impuesto de renta a la mitad, ni mucho menos, sino, ¿qué puedo hacer en términos de bienes públicos, de temas de innovación y en temas de reglamentos, normativas o cosas similares y coordinación que pueda hacer que este sector despegue? Y tenemos, hemos comenzado con estos dos y hemos tenido pedidos de industrias creativas, hemos tenido pedidos también, no de sectores, sino de, por ejemplo, el Olmos. El proyecto Olmos tiene un sector privado bastante organizado y requiere de intervención de muchos ministerios a la vez. Y como el sector público, como lo hemos conversado, en el Perú está organizado de manera sectorial, es mucho más fácil sentarse juntos y encontrar problema, solución, digamos, encargado y fecha. Y estamos así trabajando en vez de estudios y análisis, digamos, esto es muy ejecutivo y cuando una mesa logra sus objetivos, digamos, se gradúa. Y cuando, y si no funciona, porque tal vez el sector realmente no tiene potencial, simplemente se clausura. Y yo creo que lo que es muy importante es que el sector privado es el que le tiene que dar continuidad a la mesa. El sector privado no tiene intereses que no está funcionando. Bueno, es interesante. Parques industriales también, pero ya... ¿Ah, parques industriales? Sí, claro, sí, tenemos ya el terreno en Ancón. Sí, famoso terreno en Ancón. Exactamente, tenemos ya asignado. No había en el Perú realmente ningún parque industrial que había funcionado bien. También estamos trabajando a dos niveles, ¿no? Primero, en el parque industrial de Ancón, donde estamos identificando la demanda, haciendo el plan maestro y creando, digamos, lo que va a ser una polígona inicial, digamos, de unas 100, 200 hectáreas posiblemente. Y después tenemos pedidos en todo el país, en Olmos, en Pucalpa. Estamos trabajando con la zona franca del Tacna. Sofra Tacna tiene una maravilla que es, pues, un ser impuesto a la renta y no funciona, porque la tramitología es tan grande que simplemente las empresas prefieren estar afuera porque estar adentro les aumenta los costos tanto que más que compensa. Es increíble. Es increíble. Entonces nosotros hemos mandado, lo que hemos hecho en el Ministerio de la Producción, hemos encontrado un grupo de gente que son destrabadores profesionales. Entonces hemos mandado un grupo ahorita a Tacna para ver cómo ayudar a que Sofra Tacna funcione. Estas cosas elementales, digamos, en tramitología, pero también en regulación, son cosas que ayudan muchísimo y se va aprendiendo, ¿no? Lo de innovación es fundamental. Factoring lo pasamos hace dos semanas para reducir el costo de financiamiento de las MIPIME. Entonces el plan está en completa ejecución. Rápidamente, ya nos ha ganado el tiempo, pero dos puntos específicos respecto del sector pesca. Ahora salió a la luz esta denuncia sobre cómo así Martín Belagón de Locio había ayudado a Pesquera Mar a sacar unas licencias, unas autorizaciones de pesca para poder venderle la empresa a Exalmar. Y que, en fin, eso se culminó aparentemente, pero después ha habido una... Finalmente, produce, ¿va a otorgar los permisos de pesca o no? Bueno, produce, lo que pasó en ese momento es el director de ese momento, el director general en ese momento, demostró el permiso basado en una orden judicial. Después, en realidad, había órdenes judiciales, digamos, contradictorias entre sí y el sector de producción no ha otorgado nada. En realidad, porque estaba con la misma cuota de pesca, se estaba tratando, en esencia, dar tres cuotas que se sobreponían. Creo que estuvo la presidenta de la SNP tratando de explicar, es un caso complejísimo, de manera legal, imposible de realmente entender, pero la realidad es que nadie se ha beneficiado de esto, ¿no? ¿Y el pedido de adelantar la pesca ahora a mar? No, no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es la cosa muy científica, ¿no? Existe este frente que, en realidad, es una persona que ha pedido el adelanto de la temporada. En realidad, nosotros, lo que hemos visto en Limarte, ha encontrado que en la zona sur existe ya un... Casi se ha triplicado la biomasa, es juvenil, pero en la medida que los, digamos, que están cercanos a la talla mínima, posiblemente haya temporada en la zona sur pronto. Lo que sí se está haciendo es una pesca exploratoria para ver si lo que estamos viendo en la zona... Lo que estamos viendo en el crucero de Limarte es realmente verdad y en eso se podría vivir la zona sur. La zona norte-centro, hay que esperar el crucero de Limarte, trabajar de manera muy seria. Yo creo que acá quería hacer una... bueno, adelantar que estamos, aprobamos ayer un decreto Omnibus, que salió publicado ayer en el peruano, que básicamente, entre otras cosas, dice que la metodología de la estimación de la biomasa en la zona norte, en general, de Limarte, va a ser mucho más transparente, de manera tal que se va a saber así. Yo creo que poco a poco lo que tenemos que hacer en este sector es que sea cada vez más serio, profesional, científico, y que no se politice o, digamos, o personas con otros intereses, digamos, traten de desvirtuar. Para eso hay que aumentar un poco los derechos de pesca para que haya dinero para financiar el Limarte. Claro. Bueno, nosotros tenemos... el Limarte está bien financiado. En realidad hay que darle más dinero. Yo creo que eventualmente sería muy importante aumentar los derechos de pesca. Claro, como no había temporadas, no ha sido el momento ideal. No se puede. No se puede, ¿no? Ministro, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Y ahora, M. Bueno, vamos a una pausa. Recesamos ahora con Fanny Ghetto, gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima. Se ha aprobado a lo que sería una nueva reforma, una reforma de la reforma, una contrarreforma. Nos sabremos dentro de un minuto. Gracias. Gracias. Gracias.